Amigos, ¿qué tal están? Les saluda Douglas Vélez. Este día voy a mostrarles este bonito lote. Estamos en Lotificación El Paraíso, en Las Delicias San Miguel. Pueden contactarnos y nosotros con el mayor de los gustos les brindamos información. Les dejo con el video. Vamos ahora sobre la avenida Roosevelt Sur, a la altura del centro comercial El Encuentro, frente a McDonald's, en el centro comercial El Encuentro, pues encontramos Prisma Moda, Super Selecto, La Nevería y otras empresas también. Continuamos sobre la avenida Roosevelt y ahora hemos llegado a Metro Centro. Estamos en frente de Metro Centro San Miguel. Vamos transitando sobre esta avenida que también, pues, forma parte de la carretera Panamericana. Y, pues, desde acá, quiero mostrarles en vehículo la distancia y el tiempo estimado desde Metro Centro, desde justamente este punto, hasta donde se encuentra el lote que les voy a mostrar este día. Avanzamos y ya estamos frente a la Colonia California, donde se encuentran estas plazas comerciales, el Hotel Comfort Inc., que, viniendo de la Unión, pues, es el primero que nos encontramos sobre la avenida Roosevelt. Estamos a punto ya de llegar al Redondel de los Leones, donde, pues, buscaremos siempre continuar sobre la carretera Panamericana. En este sector también se encuentra EPA, que es una ferretería grande, donde venden también muchos productos como electrodomésticos. Ya estamos incorporándonos al Redondel de los Leones. Si nosotros giramos a la derecha en este punto, vamos salida de San Miguel hacia Usulután, hacia el Delirio, hacia las playas del Cuco, el Espino. Y, pues, también en esta zona se encuentra Vidri, Walmart y el nuevo centro comercial Garden Mall que están haciendo. Nosotros vamos a tomar salida a la Unión para continuar sobre la carretera Panamericana y llegar hasta la calle que nos dirige hacia Las Delicias, que es donde nos interesa, pues, transitar para llegar a la lotificación El Paraíso y llegar hasta el lote que le voy a mostrar este día. Una propiedad muy bonita. Y, pues, por acá también están construyendo ya una gasolinera Texaco, ya que en este punto solo estaba la que anteriormente se conocía como Che el Palo Blanco, ahora Uno Palo Blanco. Y continuamos transitando esta calle. Ya estamos a punto de llegar al Puente Don Luis de Moscoso. Por acá se están incorporando a la carretera unos camiones y, por ello, pues, vamos a tener un leve atraso, pero no vamos a pausar el video para que también ustedes consideren el tráfico desde Metro Centro hasta donde se encuentra el lote en Lotificación El Paraíso de Las Delicias San Miguel que le voy a mostrar este día. Y continuamos avanzando. Por acá también se encuentra Galvaniza, que es una empresa que distribuye materiales de construcción como techo y hierro, prácticamente galvanizado, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Y ahora sí, ya estamos por tomar el Puente Don Luis de Moscoso. Hasta este punto, por la noche, todavía se encuentra iluminada. Este tramo de la carretera Panamericana. Muy bien, ahorita, pues, ya vamos nosotros sobre el Puente. Acá, pues, este es el Puente Don Luis de Moscoso. Es el Puente del Río Grande de San Miguel que pasa por esta zona. Al otro extremo, salida a Santa Rosa, se encuentra el Puente Urbina. Este es el otro extremo, salida a La Unión, que es el Puente Don Luis de Moscoso. Y justamente dejando este puente, en media cuadra ya se encuentra la entrada hacia la Colonia La Pradera. Y la entrada que nosotros buscamos para ingresar a calle hacia Las Delicias, se encuentra exactamente después de la entrada de la Colonia La Pradera. Justamente antes de llegar a la Colonia Carrillo. Lo único que la Carrillo, pues, está a mano derecha. Y nosotros vamos a buscar a mano izquierda. Por acá, pues, ya acabamos de pasar la entrada de la Colonia La Pradera. Y donde nos vamos nosotros a meter es justamente acá. Acá vamos a girar a la izquierda. Justamente antes de esa Gasolinera 1. Vamos a hacer el giro para tomar la calle hacia Las Delicias. Y, pues, acá en este punto, iniciamos el recorrido sobre calle de Terracería. Aunque, considerando que ya pasamos aproximadamente 4 minutos, pues, es poco el tiempo que vamos a avanzar sobre esta calle, hasta llegar a donde se encuentra la lotificación El Paraíso de Las Delicias, donde vamos a ver un lote con medidas de 11 metros de frente por 25 metros de fondo. Ya vamos a ver más detalles sobre las medidas de lote. Ustedes también pueden consultarnos información. Nosotros, con gusto, pues, les estaremos ayudando, dándoles toda la información que necesiten acerca de esta propiedad. Y si quieren venir a ver esta propiedad, pueden hacer una cita que nosotros, con el mayor de los gustos, les estaremos atendiendo. Mencionarles también que donde estamos transitando en estos momentos es la calle principal que nos lleva hasta Las Delicias. Una arteria muy importante acá, porque en esta zona, debido a que nosotros nos metimos antes de llegar al Bypass, al periférico Gerardo Barrios, que conectará Ato Nuevo con este sector del Papalón. Nosotros estamos antes de llegar al Papalón y justamente si nosotros avanzamos esta calle por donde vamos transitando y seguimos avanzando, vamos a llegar a un cruce donde pasará el periférico Gerardo Barrios. Así que también esta arteria, pues, es bastante transitada e importante, ya que conecta muchos caceríos y cantones en este punto del departamento de San Miguel. Recuerden, estamos en San Miguel y ahorita ya estamos a punto de llegar a donde se encuentra la entrada a la lotificación El Paraíso de las Delicias en San Miguel. Muy importante también mencionar que no estamos dentro de la ciudad, pero estamos aproximadamente a unos 8 minutos. Hasta este punto llevamos recorridos en video 7 minutos con unos 20 segundos. Considerando que el video inició con mi introducción, son aproximadamente 7 minutos hasta llegar a esta zona desde Metro Centro. Y estamos ya muy cerca de donde se encuentra la entrada hacia esta lotificación. Muy importante que hagamos una cita y vengamos a visitar esta propiedad para que también ustedes consideren el tiempo que tiene desde Metro Centro hasta el punto donde se encuentra este lote. Pues, estamos muy cerca en estos momentos de llegar y la información que yo les he planteado y también me interesa mostrarles la ruta completa para que conozcan la zona donde realmente se encuentra el terreno. Ya lo saben, si tienen dudas, contáctenos a los números que aparecen en la descripción de este video o también a los números que aparecen justamente en la pantalla de su dispositivo en estos precisos momentos. Hemos llegado ya a la entrada de la lotificación. Ahora, pues, ya vamos a hacer el giro porque hay dos portones para ingresar. Prácticamente, pues, son dos portones lo que tenemos que abrir para ingresar a la lotificación y justamente ya estamos en el punto. Prácticamente, pues, ya hemos llegado y quiero que vean también, les voy a mostrar el tramo entre portón y portón para que ustedes conozcan realmente cómo es esta zona. Muy bien. Acá, pues, ya hemos llegado. Esta es la entrada. Por ahí está el primer portón que vamos a abrir para ingresar a esta lotificación El Paraíso, acá en Las Delicias. Bien, ya hemos ingresado y justamente acá en la entrada, pues, prácticamente este es el acceso, ¿verdad? Por acá ya hay una casita, ya hay una casa y justamente desde donde está este portón al que nos estamos aproximando inicia la lotificación El Paraíso, acá en Las Delicias. Vamos a ingresar y les vamos a mostrar exactamente el lote que les venimos a enseñar este día. Muy bien, aquí estamos ingresando ya a la notificación El Paraíso. A la izquierda, pues, ya se ven los primeros lotes y a la derecha, justamente. Esta lotificación, pues, llega bastante lejos hasta el final. El lote que nosotros venimos a mostrarles este día queda exactamente acá en la entrada en este polígono. Y vamos a ingresar ya en estos momentos. Por acá fue por donde entramos, justamente por ahí. Esa es la calle principal que va hacia Las Delicias acá en San Miguel. Quiero mostrarles que por acá, pues, está el tendido eléctrico. Pasan justamente frente a esta calle. Y, pues, el lote que les voy a mostrar entramos nosotros a este pasaje. Y el lote que les vengo a mostrar es justamente el que se encuentra acá en este sector. una zona muy bonita. Realmente es interesante ver cómo existen estas lotificaciones y estas zonas muy bonitas para poder vivir en armonía con la naturaleza. Muy cerca de la ciudad, por cierto, no hicimos ni 10 minutos hasta acá desde Metro Centro. Y exactamente el lote inicia de acá. De donde vemos esta marca. de acá hacia el fondo tenemos 25 metros. De frente son justamente 11 metros. Y, pues, prácticamente también mencionarles que de fondo atrás de lado a lado atrás la parte de atrás tiene una medida de 11 puntos y algo metros exactamente pues no la tengo a la mano pero son un poquito más de 11 metros. Son 25 metros de fondo y prácticamente es el último lote acá de este pasaje. ya que este pasaje es bien pequeño pues prácticamente solo son dos lotes más que nos separan de la calle principal de esta lotificación. Nosotros, pues, estamos el vehículo está sobre la calle principal y esta es la calle del pasaje. Justamente, pues, este es el lote. recuerden que podemos hacer una cita y nosotros con el mayor de los gustos venimos a mostrarles esta bonita propiedad. Estamos hablando de un lote bastante grande comparado con los lotes que son de 10 por 20 que es la medida estandarizada acá en El Salvador para las lotificaciones. Por acá, pues, están las propiedades vecinas. Vemos que hay establos. Acá, pues, en la zona se utilizan mucho las propiedades las manzanas, las parcelas que pegan con esta lotificación para ganadería. Muy bien, acá estamos viendo el lote desde la parte de atrás. Muy bonito, por cierto. Y, pues, prácticamente esta es la propiedad. Les dejaré un poco de imágenes aéreas para que también ustedes se ubiquen de la zona donde se encuentran. Por acá, pues, la lotificación también sobre la calle principal ya cuenta con unas casas que ya están finalizadas y justamente la que nosotros vimos en la entrada que yo les mencionaba es esa propiedad que está por acá. Esa que está por acá. Me gustaría que ustedes tuvieran la experiencia de estar en el lugar. Podemos hacer una cita y nosotros con el mayor de los gustos les mostramos este bonito lote. Y, pues, me gustaría que estuvieran por acá porque se siente muy agradable realmente. muy bien, les dejo entonces con imágenes aéreas. Muy bien, estamos justamente arriba, hemos volado exactamente en el punto donde se encuentra el lote y por ahí teníamos la ciudad de San Miguel. Realmente muy cerca. en estos momentos estamos enfocando hacia el oriente donde se encuentra el papalón y vamos girando para dirigir el enfoque hacia las delicias. Muy bien, por acá pues ya iniciamos a enfocar las delicias en San Miguel. Recuerde que es las delicias en San Miguel. Muy bien, vamos a continuar girando un poco la toma. Ya se alcanzan a apreciar las propiedades vecinas del lote y la calle principal que es justamente lo que tenemos en pantalla en estos momentos. Esa calle pues es la calle que va hacia las delicias y las casas que se aprecian en el video son los establos que prácticamente están en los terrenos vecinos a el lote. Por ahí también vemos el techo de las casas de la entrada. Ese techo que ustedes logran apreciar de color naranja hecho con tejas pues prácticamente son las casas que se encuentran en la entrada de esta lotificación. estamos exactamente sobre el terreno sobre el lote y pues en estos momentos levantamos nuevamente el enfoque de la cámara para visualizar la ciudad de San Miguel. Estimados amigos soy Douglas Vélez ha sido un verdadero gusto espero podamos hacer negocios que tengan un excelente día.